¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Gauri, y estamos aquí en Hollow Knight. En el episodio anterior, vimos cómo fue evolucionando directamente la infestación. Sí, cómo todo se va destruyendo y volviendo cada vez más peligroso, como en la terminomérica. Así que sin más preámbulo, pensemos. ¡Listo! Ya estamos frente a una de estas... ¡Uy, hijo madre! ¡Uh, uh! Esto acá, perfecto. Esto. Ok. Murió, afortunadamente. Y ahorita los bichitos explotan. ¡Qué cool, ¿no? ¡Qué cosas! Y yo me muero por los pinchos, parce. Hace rato que me juego, entonces estoy... ¡Río! Le damos el machetazo a esto. Recuperamos un poco de vida. ¡Listo! ¡Y ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé qué es! ¡Ya sé qué es! Yo morí muchísimas veces por culpa de este mal parido humano. ¡Ay, Dios santo! Y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Así que no he traído... Así que no he traído nada. Bueno. Pero... ¿Ya qué? Vamos a enfrentarnos, parce. Vamos. Vamos, mi niños. ¡Va, va, va! Ok. Me morí. ¡No! Comencemos con nuestra primera muerte. ¡Va, va, va! ¡Ah! ¡Listo! A ver... ¡Brujo que es la caprichosa! Esta se va. Esta se va. Esta se va. Y esta se va. Sí. Sí, sí, sí. El mapa en estos momentos está acá grabada en mi mente. ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! 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 ¡Listo! Y llegamos otra vez al mismo sitio, ¿eh? Esta vez no nos va a ganar, parce. Le vamos a dar re duro porque ahorita estamos mamadísimos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Nos curamos un poco. Nos volvemos a curar porque nos va a matar. ¡Mierda! Ok. ¡Ay, parce! ¡No! Bueno, moremos. ¡Ah! ¡Nice! Y así ganamos a la segunda, parce. ¡Rápido! ¡Fácil! Y... obtenemos una poderosísima máscara. No sé cuántas teníamos. ¡Uh! Parece que solamente nos falta una unita para aumentar de vida. Sería genial. Sería genial. Una belleza. Y ya. Así. Listo. Rápido. Sencillo. Pensaba que me iba a costar más. Pero... Pero no. Afortunadamente no. Sí. Me hubiera gustado que me... Que hubiera sido más difícil. Y listo. Ahorita vamos a... Cambiarnos. No. ¿Cómo? Me morí. ¡Qué pendejo! Pero... Es un TP para... Llegar a esta parte más rápido. Listo. Perfecto. ¿A qué vamos? Miramos, parce. ¡Oh! Hola, Brita. Hace rato que no te veía, guapa. Ok. Voy a ir por acá. A boca sucia. A ver qué nos encontramos. A ver qué es lo que nos vende el viejo. Llave elegante. Elegante que lo que... Listo. Vamos a comprarla. Tenemos plata. Tenemos plata, parce. Y... Hace poquito... Yo recuerdo que yo sabía. Por varias horas. Creo que por una hora apenas. Y... ¡Papa, napa! A ver. ¡Papa, napa! Todo, parce. Ya que... Ya que estamos así, ya... Listo, ya. A ver qué es lo que nos dice, pa. ¿Los has visto? Los viajeros que acamparon fuera de la ciudad. Estaban interesadas al principio, pero... No han ocurrido muchas cosas últimamente. Pero parecen algo siniestros. ¿Puedes sentirlos? ¿Verdad? Le he dicho a Cornifer que no hable con ellos. Su corazón y su mente son un poco... Abiertos a veces. Uh... Me interesa. Me interesa. Ahora, ¿dónde vamos, parce? Sí. Mmm... Que no he nublado. Verga. No, parce, lastimosamente... Oh, por acá no... Creo que no he... No he venido. No he venido. Tengo que sí. Ah... Uy, juve madre. Parejo que explotan con agua. Tengo que estar más pendiente. ¿Por qué porquerías estas? Ah, listo, listo. Creo que puedo aferrarme ahí. Esperemos que sí. Parce, listo. Perfecto. Listo. Hola, Cordy. ¿Todo bien? Henry Motta. Oh, por extraño que sea Hall Unest, estas cuevas cuentan con un nivel de rareza. Completamente nuevo. ¿Has visto la puerta oscura de abajo? Resulta bastante perturbador estar cerca. Hice lo que pude por habitarla. Por suerte encontré una ruta para entrar. Aunque me chamusqué un poco traspasar por algo de así. Sí. No, verga, no tengo. Choco, ¿dónde estás? Ah, joder madre. De 250. Ya vengo. No, parce. No voy a salir vivo. ¿Qué? Hola, parce. ¿Todos qué? Escuchemos. Este reino está repleto de sorpresas, ¿verdad? Un edificio sobre un lago ha sido. Usar de la vista no puedo evitar sentir familiaridad. Es algo que revuelve mi mente, aunque no sé el qué. Pensé que mi deseo y descubrimiento era lo que me traía aquí. Pero ahora parece que es otra cosa. Este edificio me atrae. Pero qué tipo de atracción, una curiosidad o una atracción sexual. No lo sabemos. No te preocupes. No te juzgo. Ah, escucho, nene. Ah, listo. Ya tengo. Ya tengo. Antes de seguir explorando, voy a ir a comprar directamente el mapa, parce. Porque si esto de caminar así por un hóspito no me gusta mucho. Voy a mirar a ver si hay algo por acá. Hola, pequeñín. Ah, listo. Ahí. ¿De una? Listo, corny. Corny, ya llegué, parce. El mapa. No. ¿Qué? Parce, pero si no tengo el mapa. ¿Cómo? ¿Cornífera? Parce, no me hagas esto, huevón. Parce. Estaba sacada hace un momento. Vine. Ahorré. Busqué pesos para comprarte el mapa. Perdón sin irme sin ti. Ah, ya sé dónde es. Ya sé dónde estamos. Buenas, reci. Vamos para Boca Sucia, mano. Necesitamos comprar allá un mapa. Un mapa, porque el don fornifer me abandonó. Eh, espérame, papi, espérame. Dame un chance. Y no, no. Ah, perro se me fue. Fue. Hola, doña. Ajá. El cañón no hubo la... Ahorita vale harto. Uy, parce. 200. Antes me pedían 150. ¿Listo? Vamos, Kirrell. ¿Acompañas? Sí. Ok, eso ya lo había escuchado. Yo pensaba que me ibas a dar una nueva interacción o algo. Ok. Archivos de la maestra. Qué curioso. Es... Es un estilo... Eh... Steam? O... Creo que sí. Bastante... Maquinario, se podría decir. Acá se descansa. Perfecto. Ok. Maldita sea. Ah. Ok. Al parecer no tengo mapa de este lugar. Pero bueno. Ya que... No. Maldita sea. Muy madre culi cagados estos. Piches arañas. Listo. Estoy revisando zona por zona. Sí. Acaso otra, otra entradita. Perfecto. A ver. Uf. Viento... Viento cosquilleo. Oh. Oh. ¿Qué es esto? Un mumu. Ah, no. Güemadre. Ay, no. No, parche. Ah. No. No. Olé. Locota. Deja ahí quietico, mano. No. A ver. Déjame recargar. Ah. A ver. Buah. Eso, parche. Uh. Güemadre. Güemadre. Pelea. Peleota, manu. Uh. Uh. Necesito, necesito recargar, necesito recargar, me morí, ah dios santo que complicado Ay me morí Necesito, necesito recargar, me morí Mierda Ay dios santo parce Si No, 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 no Ups Entra Echir 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 ย ¡Ay, Dios mío! Ok, acá. Ok, ok, lo hizo con un golpe. No, 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 no. No. ¡Mierda! 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 ¡Parte, no! ¡Uh, uh, uh! ¡Parte! ¡Dios santo! ¡Mierda! 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 ¡No, no le di! ¡Ah, ja! ¡Se fue pa'l agua, parce! ¡Se fue pa'l agua! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Ay, Dios santo! gracias y rey papá de rey más tonte ya listo un puto mejor personaje mano y vamos a inspeccionar esto dice un tanque lleno de iluminar las eléctricas y listo debe ser una planta una generadora eléctrica vamos a inspeccionar esto de ausencia sube abundancia cáscara exterior o interior colocar en ausencia sube vacío sustancia y queda o tejer ausencia interior más cara exterior luce mater girar va vacío receptáculo ausencia todo exterior contiene qué es eso vamos a inspeccionar dice algo brilla el intento el tanque hola a ver qué dice también te llama a ti veo que no es ninguna coincidencia que hayamos llegado juntos aunque he perdido gran parte de mi memoria recuerdo este lugar dentro de estas cámaras la maestra trataba de trataba de almacenar el conocimiento del reino y en su interior se almacenó ella misma para salvar columnas la maestra se convirtió voluntariamente en un sello pero sobre ella conjuró una protección adicional aunque no puedo recordar lo sucedido de parte de ello me ha llamado aquí ahora a revertir esta protección todo ello en tu ayuda o con que es lo que lleva la máscara de la maestra qué pasa no dudes la decisión del cambio fluye suya no mía sabe lo que harías parece estar de acuerdo con ello una figura duerme en el tanque ok listo entonces ahorita nos encontramos con la doña y es hora de absorberla para la diversidad un sello vamos a absorberla parche vamos a concentrarnos para absorber el a este sello el segundo sello sea roto maestra la vida de la señora se ha apagado y su sello se ha roto lo que intentas es muy difícil pero he visto tu destreza de cerca y ella también te creería capaz sigue tu camino pues sigue tu camino pues y permíteme que descanse un poco habiendo completado esta hazaña empiezo a sentir mi edad dale rey te lo mereces te lo mereces va vale chicos yo creo que lo dejaremos acá esta parte bueno hemos roto el segundo sello lo que pasará no sabemos pero lo veremos en el próximo episodio de pronto la ciudad de las lagrimas creo que aún no iré creo que aún me falta bastante por explorar así que seguiremos explorando todo este mapa todos estos mapas todo este gran mundo así que si les gusto denle like comparte suscríbanse por favor se despide bye bye y po podemos mucho por lo tanto Gracias por ver el video.